No me digas nada. La culpa la tuviste tú, Ofelia. Pero ¿cómo se te ocurre tratar de pegarle a la niña? Sabiendo que Gustavo tiene delirio por su hija. Pero es que yo no pensé, señorita, que me iba a ver. Aunque así sea, no debiste serlo. Pero es que la niña se puso a gritar. Quería volver con Lucecita. Y usted me dijo que no lo permitiera. Debiste entretenerla. Hacer que se olvidara de ella de otra forma. No había manera de convencerla. La tuve que separar a la fuerza y llevarme la casa y arrastras. Llevaste las cosas al extremo. Y mira lo que provocaste. Gustavo se niega que sigas cuidando a la niña. ¿Y entonces? ¿Me va a despedir, señorita Mirta? ¿Después de todo lo que he hecho por usted? No creo que haga eso, ¿verdad, señorita? Después de todos estos años. Te vas a quedar. Ocúpate de la ropa de la niña o de cualquier cosa hasta ver qué pasa. Puede que esto dure poco y todo vuelva a su lugar. Señorita Mirta, ¿y por qué no la despide a ella? Que la despide. Ahora. Pero claro, nadie puede obligarla a tener una sirviente en su casa que no le gusta. Despídala y listo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Además... ¿Usted manda? ¿O no? Ojalá pudiera. ¿Pero qué se le impide, señorita Mirta? Despídala a las dos. A Modessa y a Lucecita. Seguramente rápido encuentra a dos sirvientas. No es tan sencillo como te figuras, Ofelia. Tengo mis razones para actuar como lo hago. Tú cometiste el error. Ahora deja que yo arregle este asunto a mi manera. Permiso. Por ahora la suerte está a su favor. Pero veremos cómo puedo volverla en su contra. Algo haré. De alguna manera saldré de ella. Y tiene que ser para siempre. Lucecita debe sentirse muy contenta ahora que puede estar cerca de su hija. Cuidarla, besarla. Ay, ¿dónde está? La quiero felicitar. Justo ahora está en la plaza con la niña. Salieron a dar un paseo. Ay, la viste hermosísima. Parecía una princesita. Estaría orgullosísima. Le brillaban los ojos. Ay, casi me he hecho. Me he hecho llorar cuando las vi salir a pasear como madre e hija. Lo que so. La llevó en sus entrañas y la trajo al mundo. ¿Y que no pueda decírselo? Sí. Pero ahora tiene el consuelo de cuidarla. De estar a su lado todo el tiempo que quiera. Menos mal. Modesta, ¿y qué hay de lo otro? Ay, del señor Gustavo. Ah, él la defendió. Se puso de su parte. Y eso de confiarle a la niña es un algo muy grande, ¿no? Ah, sí. Pero no ha demostrado interés en Lucecita en otro sentido. Ay, quiero decir, si le gusta, si le atrae, si le... No, Karuka. Por ese lado, nada. Al contrario, parece que le resulta indiferente, ¿sabes? Completamente indiferente. Qué dulce. Qué conmovedora mirada cuando le llevé a María Rosa. Pero ¿por qué me dio las gracias? Era yo quien debía dárselas. ¿Y la otra noche? ¿Qué impulso me llevó a abrazarla? ¿Qué fue eso que sentí cuando la estreché contra mí sin proponérmelo, sin...? Dios mío, ¿por qué pienso en ella? ¿Por qué este deseo de verla? ¿Por qué este deseo de ir a buscarla? ¿Qué me pasa con Lucecita? No, es absurdo. No puede gustarme esa muchacha. Y sin embargo... Sin embargo, me obsesiona esa expresión triste que veo en sus ojos cuando me mira. Su voz me estremece y no sé por qué. Seguramente estará ahí ahora. En el cuarto de María Rosa, acompañándola hasta que se duerma. No. No debo ir. No puedo cometer locuras como si fuera un niño. Es absurdo, no tiene sentido. Ya se me pasará. Se me tiene que pasar. Pero este ya ha sido el día más feliz de mi vida. No he estado en años. De verdad. Sentido como si el... Como si el corazón, yo no sé, se me fuera a salir el pecho de tanta felicidad. No es para menos, mija. Me lo imagino. No, me parece mentira. Yo estaba más mal porque... Por eso que tenía que apartarme de la niña. Tú no sabes lo que fue para mí tener que decirle que se fuera y que no se me acercara. No sabes. Ella no entendía nada, pobrecita, ¿no? No, si la Ophelia esa se la llevó a la fuerza y yo... O sea, me quedé con una impotencia ahí que estaba que... Bueno, me quería morir. Pero debiste llamarme, pues. No, no, no. Me quedé ahí sola, pues. Yo creo que... Yo creo que Dios quería que yo me quedara en ese lugar. Porque... Al momentito... Yo estaba ahí, bueno, haciendo mis cosas. Y de repente, así, volteo. Y estaban ahí, los dos. Y en ese momento Gustavo... Se me acercó y me dijo... Aquí te entrego a mi niña. Si supiera que me estaba entregando a mi propia hija. ¡Ay, no! Hoy he estado como... Como flotando, así en una nube de herva. Corazón, ya creo que lo tengo de retiro. Tienes que acostumbrarte, mija. Ahora tú atenderás a la niña. Sí, sí. ¿Sabes cómo gozó haciéndole todo? Ayudé a que se bañara y todo. Por primera vez la vi así, toda... Toda desnudita, así como... Como Dios me la trajo al mundo después de tanto tiempo, ¿no? Como ha crecido, ¿no? Sí. Me parece mentira que sea el mismo pedacito de vida que... Que yo tuve aquí en los brazos recién nacida. Que sea el mismo niña. Y además es... Es linda. Es hermosa, ¿no? Es hermosa, ¿no? Es linda. O es que yo la veo así porque soy su madre, dime. Las madres siempre embellecen a sus hijos. Pero sí es verdad. Ella es muy linda, simpática, dulce. Sí. Sí, sí, sí. Y yo le hice todo. La bañé, la vestí, le puse las megecitas, los zapatitos. Y ella, linda, nada más se sonría. Y así me miraba. Con cada cosa que le hacía me parecía que era como un milagro, de verdad. Un milagro. Y cada minuto le daba gracias a Dios y a la Virgen y a todos por... Porque la puedo tener aquí, conmigo, al lado. Tan imposible que parecía, ¿no? ¿Y ocurrió? Lo que sería que la niña supiera que tú eres su madre. Que el señor Gustavo volviera a quererte. Y que ocuparas el lugar que te corresponde en esta casa. Eso sí, ya para mí sería alcanzar el cielo. Pero podría pasar, lucecita. Podría pasar. Podría pasar.